Bueno, este ha sido un tema que también ha acaparado un poco la atención y sobre todo diputados de Alianza Republicana Nacionalista lo han puesto en la opinión pública sobre los diputados que tienen conflicto de interés en el tema de transporte y que son algunos de ellos dueños de autobuses o tienen familiares que son empresarios del transporte público de pasajeros. Se intentó pasar una iniciativa de ley que no alcanzó la votación suficiente para poder reformar los artículos pertinentes en el sentido de que los diputados no pueden ser concesionarios del Estado o los funcionarios públicos, más bien dicho. Pero es que mira, ahí simplemente se demuestra la ignorancia de ley, que se aprendieron un un, ¿cómo se llama?, un artículo de la Constitución. ¿Por qué no se van a la sala de lo constitucional a pedir que se revoque el ejercicio de este diputado que está? Y que se pruebe. Porque yo me siento, José, que a veces se dicen cosas por levantar una cortina de humo, o sea, no sé, para esconder qué. Porque si yo tuviera pruebas de que se le está dando algo a alguien, por ejemplo, yo he tenido el valor de decir, vine desde un principio, en el 2012, el diario de hoy me sacó dos páginas que les dije, mire, Alba Petróleo se quiere tomar el transporte colectivo. Y al final terminó siendo cierto, pues. Contra viento y mareas, contra todo pronóstico, sacó a luz a corteja velar, que era el testaferro que tenían ellos, en sus más de 30 empresas, y al final salió, como dicen, que la basura salió a flote. Salió a flote. Ahora, pero, Genaro, las cosas como son, ¿hay conflicto de interés entre algunos diputados? Es que yo no sé, yo no soy diputado. Yo no soy diputado. No sé, y si los hay, ahí está el recurso para ir a la sala de lo constitucional a poner un amparo. O tienen miedo de ellos, o les sabrán algo a ellos también, que tienen miedo de que les vayan a sacar también los trapitos al sol. O sea, y empiecen a satanizar el transporte como que si los transportistas, todos los transportistas, fuéramos diputados en la asamblea y que tuviéramos influencia como para tomar semejantes decisiones. Mira, si tuviéramos ese poder que ellos dicen, no estuviéramos en las condiciones en que estamos. Ya, o sea, porque si hubieran hecho realmente reformas a la ley, por ejemplo, eliminar toda la competencia desleal e ilegal que hay en el país que ha sido creciente, galopante, y que ha sido promovida desde adentro. Y que los únicos que ha favorecido han sido a poderes de grupo económico a los grandes millonarios de este país. Así como se le entregó la banca, la ANTEL, la CEL, los fondos de pensiones, ya, y permitieron que el sistema, como se llama, escolar de nuestro país colapsara por la inseguridad. Así como dije históricamente que la delincuencia en este país no la van a terminar porque es un reverendo negocio. Ya, a muchos no les conviene que se termine la, 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 ¿cómo se llama? La delincuencia, que hace poco lo dijo, alguien lo repitió, yo lo vengo diciendo desde hace añales, que esto es, que la delincuencia es un negocio en nuestro país. Imagínate cómo estamos ahorita con, con un criteriado pandillero diciendo que, sacando todos los trapos al sol a los, a los políticos. Pues sí, o sea, y por qué ahí no dicen nada, o sea, por qué no se van y meten y dicen mire fulano y hagámosle un antejuicio, que es lo que correspondería, y juzgarle en base al, al, al derecho común, porque ya establece, se va a la fiscalía, la fiscalía pide el desafuero y se procede a enjuiciar a una persona. Pero hay que estén tirando un tuit, ¿me entiendes? Diciendo que hay diputados, y por qué no tienen el valor, hermano, de decirlo, así como lo he dicho yo, que soy un simple mortal, que no tengo ningún fuero, y me he ido a ponerle demanda a la sala de lo contencioso, a la sala de lo constitucional, y al final me han terminado dando la razón. Y que soy un simple mortal, ¿vea? Y porque estos señores tenían un fuero, no tienen el valor de decir las cosas como, como son. Entonces, en un tuit tiran una cortina de humo, ¿me entiendes? O sea, yo, créeme, no, 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 no entiendo, porque yo diría, si yo supiera, mira, fulano, mengano, así como lo dije con nombre y apellido en Alba Petroleo, vea, aquí Mauricio Cortés Abelar es el prestanombre de esto y esto y esto y esto, y yo, o sea, ahí lo dije. Ya, y resultó siendo cierto, resultó siendo cierto que los dueños del Citran, en parte era, era el FMLN, el partido de gobierno, o algunos funcionarios del partido de gobierno y que contó con toda la protección de los últimos dos gobiernos anteriores, del de Funes y el de Seren, que le hacían propaganda en televisión, que investigue la corte de cuentas, que investigue la fiscalía de por qué se destinó fondos de todos los salvadoreños para promocionar una empresa privada. O sea, yo lo estoy diciendo al público, ya, y no tengo necesidad de un fuero para, para, constitucional para decir la verdad. O sea, para eso no se necesita fuero, se necesita valor. Yo no entiendo cuál es el miedo. Bueno, el futuro del Citran está en manos de los diputados, porque así lo, así lo mandató en la resolución. No, está en manos del Ejecutivo. Por eso, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Si van a hacer... No, no, porque el Ejecutivo puede decidir desmantelarlo, ya podría... O puede decidir hacer una ley que ya la resolución de la corte establece cómo debe de ser el proyecto de ley. Y si no lo hacen, ¿me entiendes? Como la resolución de la corte, pues estarían cometiendo una violación a una resolución del máximo tribunal de justicia de nuestro país. O sea, que ya es... Y es cosa juzgada. Y si no hacen nada, pues la corte dijo que ellos van a tomar manos en el asunto a desmantelar ese proyecto. Sí, ha dado un plazo... De un año. De un año para que el Ejecutivo decida qué va a hacer con... Que mande una propuesta y le da los parámetros y de ahí deberían de leer un poco. Yo lo que a veces uno opina sobre temas. Yo sobre temas que desconozco, yo mejor no opino. Ahora, esa fue... Esa resolución fue resultado de la demanda que ustedes presentaron. Exactamente. Vaya, pero los escenarios probables en esa situación es uno que el Ejecutivo diga este proyecto ya no va y se desmonta. Es que sería un error continuarlo. Mira, haber tapado la arteria más importante de Saogo, como era la Juan Pablo II, o la Séptima Calle Oriente Poniente, Séptima Calle, como se denominaba. Ajá, ¿y qué haces con esa infraestructura? Pues deshacerla, o sea, lamentablemente, ¿verdad? Deshacerla y hacerlo como muestran los estudios. O sea, porque aquí no es capricho de que yo digo voy a crear una línea de tren o de metro de tal parte a tal parte rígida porque a mí se me ocurre. No, primero tengo que hacer un estudio para dónde está la mayor demanda de usuarios para irme en esa dirección. Ya, entonces aquí se han cometido el error de que como toda la gente viene al centro, pero es porque la obligan a ir al centro. La obligan a ir. La gente no trabaja en el centro de San Salvador. La mayor parte de la gente trabaja en maquilas, trabaja en industria, trabaja en comercio en diferentes zonas, pero no en el centro de San Salvador. Entonces, ya hay estudios, como los que hizo la Tajal, de origen, destino, de dónde deberían de haber la ruta. Incluso señaló que Sollapango, por ejemplo, debería tener su propia ruta urbana para mover solo en el centro de Sollapango y Lopango, y probablemente San Martín, una ruta urbana solo para... Ahora, entonces, desde tu punto de vista, ese proyecto ya es inviable. El gobierno debería desistir de seguir impulsándolo. Es que nunca fue viable. O sea, nosotros lo dijimos. No, pero es que hay quienes puedan pensar. Es que Genaro dice que no es viable porque nunca los tomaron en cuenta ellos. No, si a mí me invitaron, me ofrecieron dinero, también lo denuncié públicamente. O sea, el problema es que yo no quise, como parte del grupo de la mesa, de que se prestó a que se llevaran de encuentro a los operadores, a que violentaran la Constitución. Y como aquí, lamentablemente, y ahí sí me gustaría que el diputado Reyes presentara una propuesta de que hay una reforma de ley en la cual se establezca que la violación a los derechos constitucionales, a la Constitución, también se han penalizado. Porque aquí viene alguien violar la Constitución y no hay pena. Por ejemplo, como lo que pasó con el viceministro anterior. O sea, él se fue tranquilamente, él supuestamente de Chalchapa, se fue para Chalchapa y nos dejó aquí en San Salvador todos complicados. Y no ha sufrido ninguna pena, ni económica, ni de ningún tipo. Entonces, tienen que haber también, o sea, el que viole el artículo 1 de la Constitución, pues está el pena. El que viole el artículo 2, la pena está, debería de haber algún castigo. O sea, así como hay derechos constitucionales, también deberían de haber penas que penalicen la violación a la Constitución. En otros países ya existen también las penas por violentar los derechos constitucionales. Aquí lo que te dicen es demandarlo. Es que debería de haber, como existe la responsabilidad, existe la responsabilidad civil, también debería de haber una responsabilidad penal. Ya para los violadores de la Constitución. Ahora, el otro escenario es que el gobierno decida pedirle a la Asamblea Legislativa que construya una normativa legal que le dé legalidad. Ellos tienen que hacer una propuesta, como te repito, insisto, en base a la resolución que dio la Sala de los Constitucionales. Ellos ya ahí, como la sala, con conocimiento, les digo, vaya, miren, aquí les van los términos generales en los cuales deben otorgar esta Constitución. Ahora, si ellos no lo hacen, o sea, ahí mismo en el fallo dice que ellos van a venir a arreglar ese problema. Porque también, como máximo tribunal de justicia, pueden desmantelar algo que está mal hecho y que ya sea el Ejecutivo o el Legislativo no quiso arreglar. Bueno, pero, ¿de veras que tú te imaginas ver a los magistrados ordenando demoler las estaciones del CITAMS? Bueno, y si ordenaron que, si dijeron que era inconstitucional, ¿y por qué no? Pues si eso está dentro de sus atribuciones. Exactamente. Pero andar destruyendo... Es que no estarían destruyendo. O demoliendo. Es que, mira, devolver las cosas al Estado en que se encontraban, que así dice la... Es una regla de derecho común. Sí, pero es que los magistrados en la resolución... Las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Pero ellos no lo devolvieron al Estado en que se encontraban. Pero es que no fueron los diputados los que lo hicieron. Los diputados aprobaron el crédito nada más. No, pero los magistrados pudieron, muchos consideraron en materia jurídica que los magistrados pudieron haber dicho, eso no se concesionó, eso es ilegal, vuélvanse las cosas a su Estado original. Eso es lo que... Y no se hizo así. Vaya, supuestamente por aquí violan, protegiendo el derecho que tienen los usuarios. Entonces que ya había un servicio. Si se volvían las rutas al Estado en que se encontraban, la gente no quedaba desprotegida. O sea, hay servicio más que suficiente de sobra como para dar el servicio. Entonces no es tan del todo cierto. Pero vaya, las cosas se dieron como se dieron. O sea, habría que esperar y que se hagan como se deben de hacer. Que es lo que nosotros estamos pidiendo. Que se respete el derecho de los actuales operadores. Que se respete la Constitución. Y que se hagan las cosas como deben de hacer, respetando. Como te digo, porque ya el artículo 9, el artículo 3, el 106, si quieren, ¿cómo se llama?, nacionalizar. El 120 ya explica. El 110 dice, habla de los monopolios. Que no deben de haber monopolios porque lo que se pretendía crear era un monopolio. Este, ya está, ya está legislado, ya está regulado por el máximo, la máxima ley de nuestro país. Y dice que ninguna ley puede contradecir a la Constitución. De hecho, las leyes que se deberían de construir en nuestro país deben estar en coordinación o en armonía con la Constitución. Pero, Genaro, ¿están ustedes claros, o al menos tu persona en particular, porque aquí no puedes venir a hablar por otras organizaciones, en que un escenario probable es que el gobierno pida a la Asamblea le den legalidad a eso? Tiene todo el derecho de hacerlo conforme el mandato. Y si les llamaran a ustedes a participar de esto, ¿ustedes participarían? ¿Bajo qué condiciones participarían? Es que, mira, o sea, las condiciones tendrían que ser apegadas a derechos. Por ejemplo, el estudio decía que debían de tomarse en cuenta todas las rutas afectadas que no fueron tomadas. Por ejemplo, tenemos inversionistas que se vinieron de Cipago, que son de Occidente, que vinieron a quererse meter o que quieren meterse el urbano, interfiriendo en cuestiones que no son. Por ejemplo, había inversionistas de otras rutas que se querían ir a meter a Cipago, que le estaban violentando su derecho. Porque también hay que reconocer que hemos habido transportistas que hemos cometido el error que queremos resolver el problema sacando del camino nuestro propio compañero. Y eso no debería de ser de esa manera. Y ese es un problema que no sucede solo en el transporte colectivo, sino que se da en nuestra sociedad. O sea, aquí lamentablemente tenemos una cultura que ya lo traemos quizás en la sangre, lo que le llaman malinchismo. Aquí no nos oponemos a que un extranjero nos venga a explotar, pero nos oponemos a que nuestros propios conciudadanos lo hagan. Aquí puede venir X, Y, Z, empresa internacional, hacer lo que les da la gana. Y nadie dice absolutamente a ponernos las reglas del juego, violentando nuestros derechos constitucionales. Y aquí, amén. Y no puede venir ningún extranjero a pisotear nuestra constitución. Así como nosotros no tenemos derecho a ir a pisotear la constitución a ningún país extranjero, tampoco ningún extranjero tiene derecho a venir a pisotear nuestros derechos constitucionales. O sea, yo eso no lo digo yo, no me lo he inventado. Y por eso siempre les digo, si no les gusta, pues los señores diputados tienen la potestad, el monopolio, por decirlo así. Ellos son los únicos que pueden reformar la constitución a iniciativa de, o a iniciativa de ellos mismos. Ellos sí pueden. Es más, podrían convocar a una constituyente, si quieren de nuevo, y crear una nueva constitución, si así lo desean. Pero tienen que seguirse los procesos, José. Que es lo que yo he estado criticando históricamente. Como el tema de las multas. Te lo voy a traer a colación porque dicen, es que los buceros no pagan multas. No es cierto. Eso no lo puede decir un ignorante. Yo no puedo ir a matricular una unidad que tiene multa. No es cierto. Él se lo puede preguntar a las autoridades de Sertracén. Y como dicen que hay en ambuses viejos. No es cierto. No andan buses más de 20 años. En iglesias, como el que se llevó a Rantrola Corresta hace muchos años, tenía más de 20 años. Y aquí, el viceministerio, abrogándose derechos que no tiene, ha prohibido que los, como se llama, y si lo razonara desde ese punto de vista, que todos somos iguales ante la ley, y que las iglesias no pueden prevalecer sobre la constitución, pues todas las unidades tendrían que ser retiradas después de 20 años. O sea, independientemente de quién sea. Pero aquí se establecen privilegios violentando, en una ley, violentando la constitución. Bueno, vamos a hacer la última pausa y regresamos con nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño, habilitando él el número telefónico ya disponible para que usted pueda participar con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!